¿Qué tal, Unai? Comenzamos desde la rada hablando de la actualidad de Osasuna, que ya está preparando el partido de lunes contra Athletic de Bilbao. Camacho tiene que lidiar con varias bajas y dará un giro al equipo titular. Ya está por aquí David Gracia, que ha estado siguiendo el entrenamiento de esta mañana. ¿Cómo se va a estar fila el once, David? ¿Qué tal, Unai? Camacho sigue pensando en introducir varios cambios en el equipo respecto a los que se desplazaron hasta Mallorca. Así podrían jugar Echaide, Roversio, Rupert y Pandiani, que han empezado a entrenarse con el grupo. También Flaño y Dadi han podido ejercitarse con todo el equipo, pero Nekunami y Juanfran continúan trabajando con el readaptador físico. El Athletic llegará a Pamplona pudiendo aspirar a puesto jueza. ¿Camacho ha pensado algo para frenar a los de Bilbao? El técnico ha hecho hincapié en no cometer faltas cerca del área de Roberto, ya que los de Caparrós despiertan mucho peligro en el juego aéreo. Los rojillos son conscientes de que si ganan este partido tendrán pie y medio en la permanencia. Por lo visto en los entrenamientos, Rupert tendrá la ocasión de saltar como titular al Reino de Navarra. ¿Cómo valora esta nueva oportunidad? El de Allegui ha comparecido hoy en rueda de prensa y no quiere desaprovechar la confianza que ha depositado en el Camacho. Después de dos expulsiones que le han impedido gozar de minutos con Sasuna, ha dicho que tendrá que controlarse. Rupert podría enfrentarse en el campo con Javi Martínez, un vecino de su pueblo, de Allegui. ¿Ha comentado este cara a cara? Sí, el mediocentro es consciente de que todo el pueblo estará volcado con el partido, pero está tranquilo porque la mayoría de sus vecinos son de Sasuna y estarán con él. Seguro que muchos irán al campo a apoyarle. También vendrá hasta Pamplona, vendrán 420 salidores del Atlético en la venta de entradas que se hizo al club. Mañana los rojillos volverán a entrenarse en Tajonar y podremos perfilar más el equipo e intentar asegurar la permanencia. Seguimos hablando de fútbol navarro. Uno de los acontecimientos deportivos más importantes del verano será el Mundial de Sudáfrica, en el que participará un navarro. Se trata del árbitro Alberto Undiano Mayenco, con el que vamos a hablar ahora, pero antes de saludarle, David Gracia nos trae un perfil del colegiado. Alberto Undiano Mayenco nació el 8 de octubre de hace 36 años en Pamplona. Con cierta curiosidad, pero sin pretender dedicarse al arbitraje, pita su primer partido a los 14 años. Desde entonces, comienza un ascenso meteórico que le lleva de las categorías regionales a Primera División y al fútbol internacional. Ahora, a la FIFA le ha escogido como el único árbitro español que participara en el Mundial de Sudáfrica. Entre viajes y partidos, Undiano Mayenco ha sacado tiempo para licenciarse en Sociología y en Ciencias Políticas y para formar su propia familia. Ya tenemos aquí a Alberto Undiano Mayenco. Buenas tardes, Undiano. Hola, Ké, buenas tardes. Bueno, últimamente se han producido varias agresiones físicas a árbitros navarros. ¿Cómo se valora esto? Bueno, a la salida, a ver, atentos, a la salida de entrevista nos plantamos en... A ver, 40, 25, 26, 26 con 20. ¿Cuánto retraso llevamos? Lo que cabe... Bueno, hemos reducido, ¿eh? Llego con velocidad. Y luego ajustamos. Pero que hay media... El fútbol nacional al regional donde se acerca el final de temporada. Los equipos navarros buscan cumplir sus objetivos. Este fin de semana es fundamental para las aspiraciones de todos ellos, sobre todo para los de segunda B. Osasuna, Promesas y Zarra buscarán seguir con vida un año más. Javier Gualde, ¿qué tal estás? Hola, Unai, ¿qué tal? Pues a ver qué hacen los de Estella, que deberán sacar su orgullo si quieren continuar en la categoría de bronce del fútbol nacional, ya que la empresa es difícil. El rival será el Pontevedra, que se juega su participación en la fase de ascenso. Los de Miguel Sola necesitan los tres puntos para no hundirse en los puestos de descenso. La directiva es consciente de la importancia del choque y por ello ha decidido no cobrar entrada para el encuentro del domingo. Ya saben, en Mercadondo a partir de las 5 tenemos todos una cita para animar a Zarra. Por otro lado, el filial rojillo buscará en Eibar los puntos que certifiquen matemáticamente la permanencia en la segunda B. Y qué mejor manera que hablar, que es con su entrenador, Miguel Merino, para que nos cuente las sensaciones. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, estaréis con ganas ya de certificar la permanencia, pero de momento viajáis el domingo a Eibar. ¿Qué artista sois? ¿Cómo vais a afrontar el partido? Bueno, afrontamos con la opción de dar ese paso para conseguir una permanencia. Oye, el último párrafo.